Música Deja ir a tu balcón, pa' en mi corazón Corra para mi nación con la luna Vengo de mi venta, pierdo mi tranquilidad Recorriendo la ciudad por la luna La canaria es para mí, la canaria es para ti Y testigo de sus islas, la luna Mi cura, como mi cura Que aquí le pierdo más, una a una Las luces llevan estrellas y fortuna Siente las cifras, canarias Y siete las marbellas Siente las cifras, canarias Y siete las marbellas Delante del mar eterno Un sabor de rodillas Un sabor de rodillas Y siete las marbellas Una noche alrededor, de fantástico rumor En que espera siempre amor, la una Con la brisa y con el mar, nadie puede recordar Lo que canta por cantar, una a una Para chicas Santa Cruz, llenas de gracia y de luz Recordarás del trasluz de la luna Ninguna, ninguna Ninguna, como mi truna Ninguna, como mi truna Que al tele le quiere robar, una a una Las luces que van a estrellar, mi fortuna Las luces que van a estrellar, mi fortuna Con el mar, con mi fortuna Con el mar, con el mar, con el mar La mía, con el mar, con el mar La mía, con el mar, con la luna Las nubes que van a estrellar sin fortuna